Yo creo que, aparte de las preguntas, la discusión de casos, te obliga a leer, ¿no? Nos obliga a leer porque es una nota, aunque sea un poco porcentaje, pero al final les ayuda a su promedio. Y el hecho de venir leyendo, obviamente, la discusión del caso, que acá sí es dirigido por un caso, ayuda a asistir mejor los conocimientos. Pero ojo, nuevamente, si ustedes leen solamente de memoria, obviamente se les va a olvidar, ¿no? Se les va a olvidar al mismo día, quizá, o al día siguiente. Entonces, no deben leer, deben leer para entender el tema. Y aplicar al caso, ¿no? Algo que por acá menciona la opinión final, ¿no? Es que, no sé cómo habrán sido los cursos anteriores, que, obviamente, si vas a discutir un caso, tienes que haberlo leído. Y, como han visto, obviamente, las preguntas son para desarrollar, porque, para mí, absolutamente, yo estoy en contra de las preguntas para marcar. ¿Por qué? Porque eso es una... Eso simplemente es... Y se los digo porque yo hago preguntas de evaluación hace años, ¿no? Tanto de preguntas para desarrollar como de opción múltiple, ¿no? Y, como coordinador, reviso las 60 preguntas hasta el año pasado de cada examen. Son dos por grupo, son cuatro exámenes. Y leo todas y leo... Siempre se nos puede pasar algo, ¿no? Por eso a veces me reclamo, pero... Pero ahí uno se va entrenando, ¿no? Esto de redacción de preguntas. Y yo mismo también hago preguntas para el examen de ustedes. Algunas, ¿no? Entonces, ese diseño de preguntas es para comodidad al profesor, ¿no? No es para el mejor aprendizaje de un alumno. ¿Por qué? Porque uno no puede saber, ¿no? Si el alumno marca porque conoce el tema o simplemente porque tuvo 20% de chance de adivinar, ¿no? Y es más, ¿no? También hay esto, ¿no? Si uno quiere simplemente aprobar un examen, pueden googlear. Y hay varios, ¿no? Varios también, quizá tutoriales, todo lo que pueda. Busquen también y puede ver todo. Entonces, si quieren solamente aprobar un examen, ahí está. Hay algunas claves por ahí que sugieren la respuesta correcta. Entonces, mi función como revisor de exámenes, obviamente, es eliminar esas preguntas que sugieren, que pueden marcarse, ¿no? De esta forma y mejorarlas, ¿no? Obviamente. Para que la persona, al menos, ¿no? Que se ha leído todas estas guías y tutoriales de cómo responder exámenes, realmente se responda no por eso, sino porque sabe del tema. Pero aún así, aún así no me lea nada, al azar, tiene 20% de adivinar. Y eso, a veces ustedes se quedan con dos, ¿no? Entonces, ya es 50% de adivinar. O sea, al final no saben la respuesta correcta. No digo que todos, algunos. Por ahí dudan entre una y otra, ya cuál será, ya esta. 50% de chance. Y eso no es medicina, eso no es la realidad. La realidad, a mí el paciente no me da alternativas. A ver, doctor, ¿qué puedo tomar, aspirina, nalapril, acorvastatina o los tres? O todas las anteriores, ¿no? Así no es la realidad. La realidad es, el paciente viene simplemente con una sola molestia y ustedes tienen que ir escarbando, investigando, y en base a eso armar su disquisición diagnóstica, su plan de trabajo y su manejo. No es que el paciente no va a venir con esas alternativas. Bueno, esto fue una encuesta previa de ustedes, ¿no? Que les pregunté esta nueva forma de preguntas para desarrollar. Algunos tenían dificultades, ¿no? 40% mencionó que no tenían dificultades, pero algunos sí porque los habían acostumbrado a preguntas para marcar. Pero es un tema de eso, que los han acostumbrado. Entonces, obviamente, si los acostumbran a marcar, no los acostumbran a fundamentar ideas. No los acostumbran a discutir casos, ¿no? Simplemente a la respuesta correcta, a la que me vale puntos. Marco eso nada más. Y nuevamente eso no es así. Por eso quizá muchos tienen también dificultad, ¿no? Para redactar su tesis, redactar un proyecto de investigación donde tienen que analizar y escribir, no solamente copiar y pegar. Las preguntas en general no es que sean difíciles, ¿no? Sino, obviamente, no me dan las alternativas. Por lo tanto, yo tengo que saber la respuesta, conocer la respuesta. Y si no la sé, obviamente no voy a tener puntaje, ¿no? Tengo que leer efectivamente, no otra respuesta, obviamente. Y esto debe ser en general, no solamente para este tipo de examen. Lo que yo lea lo debo entender. Si no, no lo voy a aprender.